Está tarde. El Consejo Estudiantil llevará a cabo reuniones de interés durante CNI el 1 o 6 de septiembre. Cualquier estudiante que desee unirse al Consejo Estudiantil debe asistir solo a una de las siguientes reuniones, el 1 o el 6. Por favor, venga a la habitación del señor Breed G1 para recoger un pase CNI. No olvides votar por las nominaciones de regreso a casa. El código QR está arriba en la partilla izquierda en la rotonda. No olvides que el miércoles es el último día para votar. El Club de Español tendrá una reunión el miércoles 30 de agosto a las 3.40 hasta 4.15 en F2. El día de inauguración del bistro de los Blaze 2023 será durante el almuerzo de este miércoles. El pollo Alfredo y una bebida costarán 5 dólares. Dante's Snack Shack está abierto. Bocadillos, artículos de salud y belleza y útiles escolares. Por favor, pase durante su almuerzo para ver qué hay disponible. Las aplicaciones de Blaze Buddies ya están en línea. Asegúrase de unirse a Remind. El Blaze Buddies Barbie Team Mixer estará después de la escuela el jueves 31 de agosto. Ven a ver de qué se trata Blaze Buddies. Si ha comprado un pase Athletic y le han tomado una foto, su pase está listo para ser recogido en la oficina principal. Véase con la señora Gwensel si aún no se ha hecho una foto y ha comprado un pase. Ve a la señora Gwensel antes de la escuela durante el almuerzo, durante C&I o después de la escuela para hacer una foto. El Club de Ajedrez VHS se reúne los miércoles de 3.30 a 4.30 en la Sala 6.14. Visítenos para obtener el permiso y los formularios de membresía de la señora Burks. Reuniones de interés del VHS Comics Club los miércoles de 3.30 a 4.30 en la Sala 6.14. Sí, el Club de Ajedrez y el Club de Comics se encuentran uno al lado del otro. El lado Scona estará en el campus todos los miércoles durante el almuerzo, fuera de la rotonda frente a la escuela. Asegúrase de revisar los anuncios y más en Blaze Studio BSPN en YouTube, así como en las pantallas de MediaCast en la rotonda. Y el vestíbulo del gimnasio y nuestra pantalla más nueva en la biblioteca. El sábado pasado, Dominic Paliaro y Landon McLean fueron medallistas para los equipos Varsity Cross Country. Mai Nozaka y Keely McAlpine fueron medallistas para las chicas JV. El equipo compite con el condado de Coffey el 15, el 5 de septiembre. El voleibol juega en casa contra Riverdale el jueves. El fútbol femenino juega en el Líbano el jueves. El fútbol juega contra Ravenwood aquí en el infierno el viernes. Soy Luna y este ha sido su Boletín Blaze. ¡Vamos Blaze! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!